Las obras a ejecutar, como bien les decía, contemplan una nueva planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento va a tener una superficie, si bien ahí plantea una superficie de 76 hectáreas, esa es solamente la superficie, el espejo de agua. Si a eso le sumamos los terraplenes y demás espacios, estamos hablando de una superficie total de más de 100 hectáreas para la planta depuradora, contra los 14 hectáreas que tiene la planta. Eso tiene dos componentes o dos factores de por qué se varía tanto su superficie. Una obviamente tiene que ver con la mayor capacidad de absorber usuarios, y la otra, más importante aún, es que eliminamos todo tipo de asistencia mecánica para la aireación. Esta planta no va a tener ningún tipo de componente electromecánico, por lo tanto se necesita más superficie para que se pueda tratar, o más volumen, mejor dicho, para que se puedan tratar los instrumentos cloacales. El otro componente importante de la obra es la estación elevadora, que va a estar ubicada en una estación elevadora principal, que va a colectar o van a ir a parar todos los influentes cloacales a ese punto, y va a estar ubicada en proximidades de la estación ferroviaria hoy de trenes. Desde ahí se va a impulsar el influente a esta nueva planta de tratamiento. Y los colectores troncales, como bien decíamos, tenemos un colector troncal de 7.300 metros, que va variando sus dimensiones para poder colectar los influentes. Por último, la disposición final del influente, como decíamos, está previsto que se puedan regar unas 700 hectáreas, que parte de eso es ese predio que se pretende forestar, pero obviamente este influente puede ser utilizado para riego, en caso de que los productores que están en la zona aledaña así lo requieran, obviamente es un influente de excelente calidad para eso.